¿Qué nos importa? ¿Será porque te amo? Que no es difícil volar, al mundo loco y atar, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Que no es difícil volar, al mundo loco y atar, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, ¿será porque te amo? Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo, si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo, que no es difícil volar, al mundo loco y atar, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Que no es difícil volar, al mundo loco y atar, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Si duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, ¿será porque te amo? Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo, si soy tu amigo, será porque te amo, porque te amo, será porque te amo. Será que vuela y verás, que no es difícil volar, al mundo loco y atar, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Será que vuela y verás, que no es difícil volar, al mundo loco y atar, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Será que vuela y verás, será porque te amo, al mundo enloquecido, por un amor que surge, que nace y crece, será porque te amo, será porque te amo, al mundo enloquecido, por un amor que surge, que nace y crece. Será porque te amo, porque te amo, porque te amo, 웨...